Música Esto era un basurero, llegaban carromuleros a tirar escombros aquí. Un mal olor, mosquitos, moscas, todas las basuras las echaban acá. Esta vaina era un basurero y una cueva de malandros ya. Para entrar a Barranquilla estaba muy feo, gracias a la alcaldía pudo mejorar esto, pudo hacer un bonito parque que hoy se está inaugurando con toda la gente del barrio. Música A partir de este momento se denomina este parque Ernesto Macausland Soho. Un regalo para este hombre que tanto nos dio a Barranquilla y que tanto disfrutamos con sus crónicas, sus historias de esa Barranquilla que él tanto quiso y por la que tanto luchó. Este parque lleva el nombre de Ernesto Macaula. Música Esto es un cambio de cielo a la tierra. La gente viene con sus niños a recrearse, a sentarse aquí de tardecita, de noche. Una obra de Dios, porque yo no pensé que esto iba a ser. Y eso es lo que se quiere, obras como esta. Me divierto con mis amigos y me divierto con mis hermanos. ¡Esta! 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 Lo que más piden los barranquilleros es seguridad. ¡Eso no es así! ¡Eso no es así! ¿Queremos una Barranquilla segura, sí o no? ¡Sí! Y pensamos que teniendo una estación de policía tan solo a dos cuadras, era muy complicado conseguir un CAI. Pero para regenerar segura no hay imposible y a partir de mañana queremos un CAI móvil aquí en la 17. Ahora con la presencia de la policía han disminuido notoriamente la inseguridad en el sector. Limpiaron todo esto, se ve muy lindo. Felicito mucho a la alcaldesa por lo que está haciendo por el barrio. La entrada de Barranquilla ya es otra entrada. Ahora sí tenemos una entrada digna, vivimos felices ahora con esta entrada. Le mostremos a los demás departamentos, a las demás administraciones, de que aquí se está haciendo y que se quiere salir adelante. Es algo bien, bien bacano, elegante. Un ambiente bien relajado. Tú ves a los niños corriendo, a la gente feliz. Eso es algo que motiva a uno y también es un cambio porque estamos en la entrada de Barranquilla, la Puerta de Oro. Tiene que ser algo bien lindo. Que toda la gente que venga del extranjero, de otras ciudades, vean lo lindo que es Barranquilla.